Yo lo que quiero es vivir contigo al lado Para que vayan a verlo si no lo han visto Les voy a explicar a los que no saben qué es Calle me entrevistó a mí en esta primera parte Porque va a haber una segunda parte Y que se está editando precisamente Y me entrevistó con preguntas que nunca nos han hecho en entrevistas O que nuestros amigos quisieran vernos responder O que yo quisiera preguntarnos O que nosotras mismas quisiéramos preguntarnos Entonces vayan a verlo Este es el primero y el de Calle se está preparando Así que vayan Hagan swipe up No sé si en mis historias vas a lanzar un pub No me acuerdo Y si no, hagan click Pero oyen al video, por favor Y si no, hagan click